Ahora si vamos a continuar, gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes hermosos Y ahora Esa canción Se le dedico a todas esas malas amigas, traicioneras A esa roba marido Que tiene ella, porque tú la comparas conmigo Si yo soy una señora y ella es un caso perdido No lo ves Que tiene ella, no puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ese es un caso perdido No lo ves Dice Es una No puede compararse nunca nunca a una señora de respeto como yo Ella es un caso de adora, que todo lo inventa, con tal de atraparte, mentiras de cuenta No puede compararse con que nunca, recuerde a mí que te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo Quédate con ella Total Las obras siempre han sido buenas Y dice Y dice No puede compararse conmigo No puede compararse conmigo No puede compararse conmigo No puede compararse conmigo Que cuenta no puede compararse nunca nunca Y recuerda, las obras siempre serán para las zorras Que la sé, que la sé, que la sé